guatemaltecos que intentaron vivir el sueño americano, hoy están de regreso en suelo guatemalteco, pero no sólo eso, además tienen que permanecer en cuarentena. Y sobre todo, esta situación crítica, Alan, porque se reportaban 13 personas que venían a bordo, precisamente uno de esos vuelos que presentaban síntomas de COVID-19. Por supuesto, fueron remitidos con todos los protocolos necesarios para realizarles el test. Y ahora, como tú lo decías, el resto de pasajeros han quedado en el albergue allá en el aeropuerto internacional La Aurora. Maywell Saucedo tiene toda la información. Vamos contigo. Adelante. Diana y Alan, buenas tardes, amigos de TN23. Efectivamente, esta mañana llegaron dos vuelos procedentes de Texas, Estados Unidos, con guatemaltecos retornados. Es importante destacar que el primer vuelo llegó a eso de las 7 y media de la mañana, en el cual venían 86 guatemaltecos, 76 hombres, 8 mujeres y 2 menores de edad hombres. En este caso, pues es importante destacar que en el primer vuelo, del primer vuelo, todas las personas se fueron con rumbo hacia sus domicilios, ya que no presentaron ningún síntoma, ninguno de ellos. Por lo cual, pues también es importante destacar que el segundo vuelo llegó a eso de las 8 horas de este mismo día lunes. En este segundo vuelo llegaban 80 guatemaltecos, entre los cuales destaca 58 hombres, 12 mujeres, 10 menores, entre ellos 3 masculinos y 7 femeninos. Es importante destacar que de ellos sí se localizaron a 3 menores que tenían síntomas, a 2 jóvenes y también a un bebé. El bebé iba con su mamá y los 4 fueron llevados hacia el hospital de Villanueva, en donde se les practicará hisopado a los 2 jovencitos y al bebé, ya que presentaban síntomas, aparentemente algún tipo de problema respiratorio y temperatura alta. Sin embargo, pues mientras eso sucede y se esclarece, si se confirma o se descarta coronavirus en sus organismos, pues los demás pasajeros, los otros 76, están puestos en aislamiento, en este caso en el albergue temporal del Aeropuerto Internacional Aurora, en donde continuarán las personas hasta que el Laboratorio Nacional de Salud dé los resultados de estas 3 pruebas, aparentemente a los 2 jóvenes y al bebé. En este caso, pues la mamá no presentaba ningún síntoma, pero está acompañando obviamente por la edad de su niño hacia el hospital de Villanueva. Para realizar este protocolo, llegaron personeros del Ministerio de Salud Pública a bordo de una ambulancia, quienes posteriormente se llevaron a las 4 personas ya en mención. Eso es lo que se vivió entonces en la Fuerza Aérea Guatemala, luego de que llegaron estos dos vuelos procedentes de Texas a Estados Unidos. Y según lo que ha indicado Migración, es de que se continuará con las instrucciones del Ministerio de Salud, para también pues esperarse, espera que al menos tengan una espera de entre unas 5 a 10 horas, cuándo se dé el resultado y con ello pues también continuar con protocolos respectivos con relación a este tema. Así que con esta información, en Cámara Vidal Martínez, retornamos con ustedes al estudio de TN23. Y nos vamos a la pausa una vez más, recordándole que a las 4 de la tarde da inicio el toque de queda. Por favor, obedezca las restricciones de las autoridades guatemaltecas y quédese en casa. Regresamos en breve, no nos cambien.